Comprender y responder de forma adecuada al bebé pasa por desarrollar la sensibilidad, a la hora por ejemplo, de interpretar su llanto, adaptarse a su temperamento y personalidad y saber atender sus necesidades incluso en momentos de estrés. ¿Cómo interpretar y calmar el llanto del bebé? El llanto es la principal forma de comunicarse del bebé para expresar sus emociones, pedir ayuda, reclamar atención o aliviar su malestar. Por ello, no se recomienda desatender el llanto de un bebé ya que quiere decirnos algo. El llanto por hambre es el más frecuente en los primeros meses y el más fácil de reconocer. Se acompaña de conductas como abrir la boca o chuparse el puño, por ejemplo. El llanto por sueño es un lamento suave que puede aumentar su intensidad si en lugar de dejar que se duerma, se intenta espabilar al bebé. Suele estar acompañado por conductas como tirarse del pelo, bostezar, frotarse los ojos… El llanto por dolor suele ser muy potente y se acompaña a menudo de gritos. Para saber que le duele, es importante prestar atención a sus gestos, como llevarse la mano al oído, por ejemplo, en caso de otitis, o la mano a la boca, cuando empiezan a salir los primeros dientes. El llanto por incomodidad puede estar provocado por tener sensación de frío o calor, una mala postura, picores por el tejido o por no cambiarle el pañal. En otras ocasiones, el bebé puede llorar para reclamar afecto, por ira, frustración o enfado. Algunas formas de calmar el llanto de un bebé son mecerle, colocarle sobre el pecho, arroparle o desvestirle, darle un masaje, un baño o un paseo, atraer su atención y, si el llanto persiste, consultar al pediatra. Cada bebé es diferente. Cada bebé es como es, en buena parte, porque ha nacido de esa manera, único y diferente a los demás. Las diferencias entre unos bebés y otros se suelen percibir desde muy pronto. El temperamento es lo que hace diferentes a unos bebés de otros. Algunos son muy fáciles, otros un poco más difíciles, más irritables, más difíciles de calmar, tienen un humor más negativo, son más activos… Y los hay que son más lentos en sus reacciones y movimientos y con una cierta apatía. Aunque cada niño y cada niña vienen al mundo con una cierta forma de ser, la forma en que son tratados por quienes cuidan de ellos acaba configurando su personalidad. A una niña que necesita mucha actividad, no le va bien pasar muchas horas seguidas en un espacio pequeño que le ofrezca pocas posibilidades de acción y movimiento. A un niño que es muy tranquilo, no le van bien los cambios bruscos o que se le pida que haga las cosas rápidamente. La paciencia, la constancia y el cariño os ayudarán a construir una buena relación entre todos. ¿Cómo interpretar y actuar ante la conducta del bebé en situaciones estresantes? No siempre es fácil entender qué es lo que estresa un bebé. En esas situaciones en que el bebé parece incomprensiblemente desconsolado. Mantened la calma y no dejéis que os contagie sus nervios y su tensión. Intentad entender qué puede estar pasándole y qué puede estar necesitando. Con la mayor tranquilidad posible, acariciad al bebé, acunadle, habladle con mucha calma y mucho cariño. Si notáis que perdéis la paciencia, acudid a otra persona que conozca bien al bebé, preferiblemente a vuestra pareja. A veces cambiar de brazos y de forma de estimulación es suficiente para que el bebé note la diferencia y se tranquilice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!